Les damos más información. Esto tiene que ver con una situación ambiental bastante preocupante, que no es nueva, ya ha venido siendo denunciada, ha pasado en anteriores ocasiones, pero lamentablemente se repite. Y es que se envenenan las fuentes hídricas o los lagos, lagunas, caños con una planta que se llama barbasco y esto genera la muerte de una cantidad de peces de manera indiscriminada. ¿Se repite este episodio, Ingrid? ¿En qué sector hoy están hablando de esto? Ahora estamos hablando de Puerto Flores, estamos hablando de Caño Mosco y precisamente hablamos con el presidente Germán Ramírez, que está preocupado no solamente por ese envenenamiento, sino también por algunas situaciones que se están dando con estas comunidades NUCAT. Así que hablamos con él y esto fue lo que nos contó a través de Marandúa Noticias. Muy buenos días, Ingrid. Para comentarle, vea, lo que pasa es que el sábado 24 de febrero, en horas de la tarde, a los amigos NUCAT y aquí de Puerto Flores, de la vereda Caño Mosco, más del asentamiento que hay aquí en Puerto Flores, vinieron y se asentaron aquí al lado de arriba del caserío, del centro poblado de Puerto Flores, como a un kilómetro arriba, y entonces se les dio por embarbascar el caño. Y pues se embarbascaron eso y vean la matazón de pescado que han hecho. Ellos pues seleccionan el pescado que ellos se van a comer y lo que no comen pues lo dejan ahí que se dañe, que se pudra dentro del caño. ¿Cuál es la problemática? Primero, pues que le están haciendo daño al medio ambiente, le están haciendo daño al caño, porque esto, esto, es mucho el tiempo que dura, si no lo cortan, es mucho la matazón de pescado que hace. Primero que todo, o sea, que eso es un daño al caño, al sistema del caño. Y segundo, que esta agua, pues al dejar el pescado allí, se pudre, contamina el agua y les toca aquí a la comunidad del centro poblado de Puerto Flores tomar esa agua así. Pues desafortunadamente el acueducto que había aquí se le fundió la bomba esfero, no tenemos acueducto ahora. Y les toca pues consumir agua, bombear agua del caño y tomar esa agua así. Lo mismo pasa aquí para el, para la escuelita que hay acá, porque pues el acueducto que se había hecho aquí era en beneficio de la escuela, del internado que hay aquí y para el beneficio de los mismos amigos NUCAG. Primero entre ellos hubo una problemática y por allá cogieron la manguera machete y dañaron el acueducto para allá y por eso se fueron y se corrieron hacia las orillas del caño Mosco. Y segundo, vinieron y se les dio por bañarse aquí en la poceta que tenía la escuela para el consumo, vinieron y se bañaron y dañaron el agua. Entonces ahora les tocó correrse para la orilla del caño. Y pues a los niños de aquí, como es un internado, les toca bombear agua del caño y consumir de esa agua. Y ahora se les dio por embarbascar el caño y pues contaminar el agua con, con ese pescado así en descomposición. Entonces de verdad que, que es preocupante la situación que se está presentando. Adicional eso, se metieron aquí a, a la escuela. Volaron candados con macetas y destornilladores y se robaron o sacaron de aquí dos, dos computadores, un video bin y otras cosas que en este momento no sé qué fueron, pero sacaron varias cosas. Por otro lado, por allá más abajo se robaron una camioneta y fueron y le robaron el equipo de sonido. Y había una moto por allá que ya han dejado varada y la cagieron, le sacaron la gasolina y le quitaron unas piezas también y se la robaron. Y así adicionalmente se han metido a otras casas. Entonces eso ha ocasionado mucho inconveniente aquí con la comunidad. Entonces es pedirle pronto el apoyo por parte de su merced y del medio de Maranduda. A ver si nos pueden colaborar con el tema de las entidades que, que hacen parte, que son responsables de este tema de los NUCAC. A ver si podemos llegar a, a hacer una reunión aquí. Porque ya es preocupante la situación que se está presentando acá. Y pues yo veo que aquí hay una gran violación de derechos humanos y muchas cosas que están sucediendo. Y veo que nadie dice nada, nadie, parece que no pasará nada. Entonces pedir el apoyo, a ver si de pronto estas entidades, instituciones que tienen que hacer parte, o que hacen parte de esta problemática con los hermanos NUCAC. Entonces era para que, a ver, yo ya les hice una invitación por escrito. Entonces para ver si podemos asistir a dicha reunión, que ya ahorita le comparto la invitación. Pues...